La voz de San José. Tierra, techo y trabajo. Por el futuro, por nuestras familias, por la vida digna, por seguir soñando. Sábado 19 de marzo, Caravana de San José. Peregrinamos por tierra, techo y trabajo. Cruzamos el corazón de la Matanza, del kilómetro 40 hasta la estación de Villegas. Salimos a las 9 de la mañana. Tierra, techo y trabajo para todo el país. Tierra, techo y trabajo para cada barrio. Tierra, techo y trabajo para cada familia. Sábado 19 de marzo, a las 9 horas. La Matanza se pone de pie y camina soñando un mundo nuevo. Mirando las estampitas, nadie podía imaginar que San José en la Matanza se iba a levantar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias!